Julia Roberts cumple 50 años y hace 27 que su papel protagonista en la película Pretty Woman la lanzó al estrellato como la novia de América. Desde entonces, los directores de cine se han peleado por convertirla en protagonista de sus creaciones, y aunque durante varios años estuvo trabajando en películas con papeles similares, nunca permitió que la encasillaran. Tras ganar un globo de oro, Roberts reafirmó su talento en otros éxitos taquilleros como el Informe Pelícano o algo de qué hablar. Seis años más tarde y después de numerosos papeles en la gran pantalla, la actriz logró altarse con el Oscar a la mejor actriz y el premio del sindicato de actores por su interpretación de la abogada Erin Brockovich. Roberts se encuentra en el top 10 de las actrices mejor pagadas de Hollywood, según la revista Forbes. El pasado año, su trabajo en el cine le llevó a embolsarse 12 millones de dólares, la misma cantidad que Cate Blanchett. Su próximo trabajo, Wonder, se estrenará en España el 17 de noviembre. El filme está dirigido por Stephen Chomsky y relata la historia de un niño con una deformidad que se esfuerza por encajar en su nuevo colegio. Roberts interpretará a una madre que hará frente a la realidad junto a su marido y luchará para eliminar las barreras que dificultan la integración de su hijo.